Bueno, primero que todo, ¿su nombre? Soy Blanca Cecilia Pinto Martínez, hermanita de los pobres. En este momento estoy la directora del ancianato de aquí en Tunja. Bueno, este paro, acá vemos que el impuesto predial les está afectando la actividad que usted hace en el ancianato. Cuéntenos un poco, ¿cómo se han afectado? Es que anteriormente, hasta hace unos años, el impuesto predial venía unificado con la sobretasa ambiental y el impuesto bomberil. Entonces, llevamos cuatro años luchando porque nos están cobrando la sobretasa, digamos. Y nos han dicho, bueno, todos estos cuatro años hemos estado luchando con cartas, haciendo todas las gestiones con Corpo Boyacá. Corpo Boyacá nos manda aquí a la administración local, la administración local nos manda a Corpo Boyacá. Entonces, en este momento, el último recibo que tenemos nos ha llegado por este precio. Ah, el que tiene el precio. Ay, perdón, perdón. Nos ha llegado por este precio. Entonces, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Nos dedicamos a la atención de los ancianos pobres. Nosotros, para sostenimiento, solicitamos la ayuda a la caridad de las personas. No tenemos pensionados, no tenemos rentas fijas, no recibimos dinero del gobierno. Entonces, se nos hace demasiado difícil. Y si, de todas maneras, continúan con esto, con el dolor del alma, tendríamos que dejar la casa. ¿Y qué vamos a hacer con los ancianos? ¿Cuántos ancianos viven en la casa? En la casa actualmente hay 70, 71 ancianos, pero también van ancianos a pasar el día. Ellos toman la alimentación allá en casa y algunos están todo el día, otros están al mediodía, por pobreza y también por soledad. Bueno, ¿y ustedes están acá desde qué horas más o menos? Nosotros acá una hora más o menos. ¿Y el alcalde no se ha aparecido por acá? Pues acá no, lo que pasa es que seguramente están esperando porque vienen otros grupos, pero también por lo del impuesto predial. Sino que nosotros nos vinimos directamente hasta acá porque por los ancianos también no podemos pedirles esto. Pero los otros parece que vienen de norte y de sur. Gracias.